Marcos Valdés también confesó que su mamá tampoco se encuentra en condiciones óptimas porque hace poco sufrió un accidente. Un cucharadio. Fue hace una semana que la mamá de Marcos Valdés, la señora Rosa María Evojalil Garza, sufrió un accidente en su casa, al perder el equilibrio. Se me resbaló y se cayó. Se rompió su huesito que une a la clavícula, que une al hombro, obviamente. No es la clavícula, es otro que está pegadito aquí. Y ha sido difícil, mi mamacita fue perdiendo un poquito. Era una cantante maravillosa, hermana de Felipe Gil, que es ahora Felicia Garza. Y no sabes qué gusto fue abrazarla, apacharla, llenarla de besos. El actor procura estar al pendiente de ella y más en este momento, que tiene el brazo derecho inmóvil. Seis semanas en el hombro, no. A lo mejor con un trancacito acá le regresa todo. Yo quisiera, no, de esas veces que te pegan, que te regresa. Pero está bien, está bien. La acabo de ver ahorita. Fíjate que pasó a verme porque me gusta mucho cuidar a mi sobrino Alexander, hijo de mi hermano Luis. Y venía con él. Recordemos que la señora sufre de una enfermedad que le está reduciendo la masa encefálica frontal izquierda, por lo que se le ha visto afectada el habla. Sin embargo, hay una manera en la que la ex cantante puede comunicarse. Cantar sí canta. Fíjate que eso sí se acuerda. Ella canta. Lo que no puede es articular bien las oraciones, las palabras. Hay que decírselas para que ella las diga. Las tiene aquí, pero no las puede llevar. Las tiene en la mente, pero no las puede ejecutar. Marcos reveló si esta enfermedad que padece podría traer consigo problemas como el Alzheimer. No, 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 no. Es una cosa diferente. No sé científicamente, no te lo podía diagnosticar. Sé nada más que perdió parte del habla, pero reconoce perfectamente. Cuando habla, que puede decir palabras, las dice muy bien. Sabe lo que está hablando, sabe con quién está hablando. Qué complicado que su papá y su mamá estén malos de Marcos Valdés. Y acaba de hablar con otro de los hijos de Loco Valdés, con Alejandro Pupi. Dice que no, que ni ayer ni ayer estuvo Marcos ahí en la cárcel. ¿Ahorita te digo? Caray. Sí, le acaba de contestar el mensaje. Y asegura que Marcos no estuvo acompañando a su papá, como el señor Marcos lo acaba de decir. Se encontraron ayer en la comida. Estamos platicando Pupi y yo. Y estaba Alfredo Duzoche, el hermano de Consuelo Duval. Estamos ahí platicando y llegó Marcos y nos saludó. Y saludó a su hermano, pero nada más. Pero de eso, aunque haya ido a ver al papá, no. Híjole, pues que estación tan complicada. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.